Me dijeron que escoja el pescado que yo quiero que me preparen, miren. Están chiquitos. Ah, yo ya le eché el ojo a este. Yo ya le eché el ojo a este. Allá hay otro igual. Se le pone arrocitos, chimolito y tortillas. No, gracias, yo estoy llenísimo, pero aquí la señora guagua va a comer por mí. A mí me prepara este, por favor. ¿Entero? Sí. No, no la pon la prepara. No, así entero, nomás le esté cortadito de arriba para que esté con ajito. Sí. Y por favor que no esté muy dorado, que esté suavecito. Con camarocitos no. No, no le hagas a la niña. Están los camarocitos. ¿Eh? Miren la niña, ella agarra un pescado. ¡Oh, ella agarra un pescado! Miren, ya pescó la niña. Ay, se le cayó. Ay. Se le fue. Sí, no, está bueno. Qué bonito. No, no mates el pescullito. Ellos sirven para limpiar el agua. ¿Y qué le ponen así el platito alrededor? Le ponemos arrocitos, chimolito y tortitas con quesito. ¿Qué es chimolito? Es tomate, pepino, cilantro. Como una ensalada, ¿sí? Ah, está bien. Gracias. Se comió el anzuelo. Se comió el anzuelo. Permiso. Qué chulito está aquí. Ay, encontraste su gato. Gachito. No manches. Aquí encuentras de todo, ¿eh? De todo.